Mañana ya sabía el tiempo, mañana el ángulo, mañana, madre mía, voy a la cocina. Ya me ahora se me voy. Ah. Se me voy. No, se me voy. No, se me voy. No, se me voy. Carnicero, voy a ir, se me voy. Sí. Ahí está. Bien, la mostrada. Entering State Street, the doors will open on the right side of the train. ¿Qué te agradeces? ¿Está preocupado? ¿Están? ¿Está preocupado? ¿Lo que vende te gánico? No. Ahí está. ¿No? Ah. ¿No voy a intentar ustedes avanzar? ¿Ya no quería ti. ¿No le perdaste una venisa? ¡Ja, ja, ja, sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.